16 integrantes del colectivo Fe y Esperanza de Encontrarles Guerrero desde 2023 buscan a familiares desaparecidos y además apoyan a quienes pasan por esta misma situación en Acapulco. Búsquedas en vida, búsquedas de pegas de fichas y de todo, entonces hemos estado muy constantemente buscando no nada más a nuestros familiares sino a muchos familiares más. Desde septiembre de 2021, Samantha Valeria Colón busca a su esposo Vicente Iván Swastegui. En dicho proceso, junto a otras mujeres, integraron dicho colectivo. Asegura que al apoyar a otras familias en su búsqueda, revive el dolor y la angustia de los primeros días al enterarse de la desaparición de su esposo. Esto nos sigue pegando a pesar del tiempo. Por ejemplo, mi esposo va a cumplir tres años en agosto que desapareció y cuando estamos en estos momentos, pues volvemos a revivir, ¿no? Cuando recibimos esa llamada y nos dicen, por ejemplo, en el caso de mi esposo, cuando recibió la llamada me dicen, es que se llevaron a tu esposo, lo bajaron del taxi, se lo llevaron unos hombres. Entonces vuelves a revivir esos momentos cuando te toca apoyar. El colectivo se formó el 5 de agosto de 2023. Pueden pedir apoyo en sus redes sociales, Colectiva, Fe y Esperanza de Encontrarles Guerrero. Con imágenes de Edwin Zárate para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.